española, estatal, hispana. Correcto, bien, tenemos otras noticias, como habíamos mencionado, por acá el comercio, Jimmy Reyes, ayúdanos, muy bien, Salvador Levy, un alto funcionario del gobierno mexicano, Santiago Levy, perdón, acaba de afirmar algo importante, los programas sociales no van a acabar con la pobreza, y hace un muy buen análisis y nos informa de que en México se aplicó el programa que acá se conoce como Juntos, o sea, Toledo, como siempre los peruanos copiones, copió lo que había hecho, digamos, el Ministerio de Economía en México. Y pueden ver ustedes la foto de Luis Valdivieso, porque Santiago Levy critica el programa del Ministro de Economía, Luis Valdivieso. Nosotros lo dijimos, Luis Valdivieso es el mal elegido, es un Ministro de Economía que lamentablemente no está para proteger los intereses de las grandes mayorías. Al parecer, Luis Valdivieso está protegiendo a la banca privada, nacional e internacional, porque los créditos de consumo no los quiere tocar ni con el pétalo de una rosa, menos a un Julio Velarde, menos a un Julio Velarde, que ayer nos ha mandado, como ya dijimos, nos ha mandado a sembrar rabanitos, nos ha mandado a sembrar hortalizas. Aquí está la fotografía de Julio Velarde. Este es Julio Velarde, el titular del BCR. Véalo usted, bien gordito, bien rozagante, bien rosadito. Él es el presidente del BCR que nos ha dicho que hay que sembrar hortalizas. Hay que sembrar hortalizas. De otro lado, criticamos el editorial de Augusto.